Yo conocí a Juan Pablo II cuando era señalista. Yo nunca me saco nada de las rifas, pero en esa ocasión me saqué una cosa de una rifa. La única vez creo que me he sacado de una cosa de una rifa. Obviamente todos los señalistas queríamos ir a servir en la misa de Juan Pablo II en una de sus tantas visitas. Completamente me tocó en la visita para la beatificación de Juan Diego. Entonces rifaron un lugar entre cada uno de los grupos para el servicio del altar. Yo me saqué el lugar de mi grupo, entonces participé en el servicio del altar de esa misa de beatificación de Juan Diego. Y mi primer encuentro con Juan Pablo fue justo antes de la misa. Nos pusieron en la parte de atrás donde entra el centro para la sacristía. Estaban los señores canónicos de la catedral, de la basínica y luego los señalistas que íbamos a servir en el altar. Yo era el último además de la fila. Entonces el santo padre, no, no es cierto, no era el último, pero en esa fila cuando el santo padre fuese dándonos la mano yo me gritaba, porque quería decir la santidad, ¿no? Y el papá se volteó y con esa voz, que entonces todavía tenía fuerza, me dio una, me golpeó en el brazo, en el hombro y me dijo, la santidad y la victoria que vence en el mundo no está bien, que no se te olvide. Y así que saludé a mi papá antes de subir a ese cristiano. Recuerdo esa misa con, me quedó muy grabada porque fue la primera vez que vi a una persona que estaba totalmente orando, metida en Dios y al mismo tiempo siendo el presidente de la celebración. A mí me ha tocado estar en el mundo 5, me he puesto muchas veces con la evaluación de un mundo 5. Entonces, sin momentos significativos con el colegio mexicano, aquí en Roma, cuando estudiaba, el papá tenía una gran debilidad por México, eso es muy sabido. Entonces, me acuerdo que recién llegados a Roma, es tradición que vamos a la audiencia general para estar con el papá, después de la audiencia nos acomodaron en la parte de atrás, porque estaba en el obispo mérito del Mosín, el señor Pintero ahora sí, muy a la mexicana, ahora que trabajo aquí, me da cuenta que eso no es el camino, porque somos desordenados, pero muy a la mexicana, no lo hagan con uno, no lo hagan hasta que logró que no solo el papá fuera saludoso, sino que se hiciera el papá en la fotografía con nosotros, en el momento cuando tenía esa ocasión de estar a un lado del papá. Luego también lo volvía a ver, ya ancianito cuando fue a canonizar a Juan Diego, que yo estuve en el equipo de preparación de esa visita, en algunas competencias específicas de la liturgia, con el padre Ricardo Ayeso de Nación Juanes Guerrero, y ahí también tuvo oportunidad de salvarla. Y siempre, Juan Pablo II fue una persona que yo creo que nos impactó a todos los que teníamos en contacto con él, porque era un hombre con el que puedes decir que estabas con él, pero siempre tenías la impresión de que él estaba totalmente incluido en Dios, tenías la impresión de estar tocando a Dios, que estaba en un diálogo claramente con nuestro Señor, era una cosa muy especial. Después he tenido por mi trabajo la oportunidad de tratarlo, de encontrarlo con el Papa Benedicto, que era un hombre tremendamente tierno, inteligente, cercano, que se hacía sentir su cercanía del pontífice y cercano, sobre todo muy humano, pero no era la misma experiencia esta de sobrecogedor. Yo en el Papa actual que más bien tiene la impresión de estar con una persona, como dicen aquí, de la puerta a la lava, cada uno tiene su personalidad. ¿Cómo surge el pontificio, consejo de Juan? Ah, el pontificio de la familia surgió el día del atentado con Pablo Semindo, en Plaza San Pedro, que en ese entonces la audiencia era por la tarde, no por la mañana, como es ahora. Y el Papa en la mañana de ese día, el 13 de mayo, firmó el decreto de elección de este pontificio consejo y del Instituto Juan Pablo II. Entonces, nosotros decimos, solemos decir que es uno, este, la preocupación del Papa, Juan Pablo II por la familia, pues sigilada con sangre, con su sangre, que nuestro pontificio consejo estuvo autorizado con la sangre de Juan Pablo, es una herencia muy importante para nosotros. Estamos felices por la canonización de nuestro fundador, el fundador de este consejo de Papa, de la familia y de la vida.